La unión en la que vivimos es la unión de Jacques Delors. Nunca un presidente de la Comisión Europea ha dejado una huella tan profunda en la construcción del proyecto europeo. Jacques Delors es el hombre comprometido con la paz, porque siempre tuvo presente a su padre, herido grave en la Primera Guerra Mundial. El socialdemócrata convencido de ampliar nuestra unión y de garantizar la cohesión y una distribución de la riqueza justa entre los pueblos europeos. El visionario que quería más Europa porque creía en la democracia, en los ideales de justicia e igualdad y en nuestro poder cuando actuamos unidos. El líder que afrontó con valentía cada desafío, de la crisis del petróleo al mercado interior, de las turbulencias monetarias al euro y de la caída del muro a la reunificación Alemania y continental. Señorías, la mejor manera de rendir homenaje a Jacques Delors no es solo recordar sus logros. Ahora que hay amenazas que ponen en peligro su legado, debemos explicar a nuestros ciudadanos por qué somos europeístas y por qué Europa es nuestra esperanza, nuestro futuro y nuestro destino. Somos europeístas porque nuestra larga historia de guerras salvajes nos ha enseñado que los conflictos deben resolverse pacíficamente, lo que es indispensable en un mundo sin paz. Somos europeístas porque compartimos los valores de la democracia, el Estado de derecho, la igualdad de género y la protección de las minorías. Somos europeístas porque nuestra economía social de mercado, que garantiza crecimiento económico y cohesión social, es la mejor fuente de progreso. Somos europeístas porque creemos que nuestros países hagan valer su poder frente a retos como el cambio climático, la transformación digital, la evasión fiscal o las ansias imperiales del criminal Putin. En definitiva, somos europeístas porque la historia nos demuestra que después de cada crisis nuestra unión sale más integrada y unida. Somos europeístas y debemos serlo más en el futuro porque, como nos decía Jacques Delors, Europa es una construcción que hay que reinventar constantemente. Muchas gracias. Gracias, señor García Pérez.